¡Vamos allá! ¡Los reyes magos! ¡Los reyes magos! ¡Los reyes magos! ¡Los reyes magos! ¡Fuerte aplauso a sus majestales! ¡Los reyes magos doyentes! ¡Fuertes aplausos! ¡A ver! ¡Mirichol! ¿Cómo se ve? ¡Que también está ahí! ¡Los reyes magos! 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 Y a bieneros, reyes, magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para niños de tener Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve, ya se ve Only need more times for free I believe the pain most of me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!